Es Radio. Son las dos de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. La verdad es que lo han debido entender mal. El Partido Popular ha escuchado que uno de los principales objetivos de hacer una buena oposición está en marcar la agenda, en arrebatarle el protagonismo al gobierno y ayer por la tarde alguno se lo tomó directamente al pie de la letra. El cáncer del Estado de Derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conducirpí. Y así con estas declaraciones de Esteban González Pons, el Partido Popular consiguió tapar el escandaloso mercadeo de las negociaciones de Pedro Sánchez con el prófugo Puigdemont. Los de Feijó estuvieron el pasado viernes poniendo el grito en el cielo por el escándalo que supuso en aquel día, lo contamos aquí en este informativo, las declaraciones de Teresa Rivera criticando e insinuando que el juez García Castellón tiene intencionalidad política, que prevaricábamos al atribuirle un delito de terrorismo a Puigdemont. Y cuatro días más tarde, uno de los que mandan el Partido Popular viene y te suelta esto. Luego González Pons pidió perdón, esto es cierto, no porque piense que el Constitucional es otra cosa distinta a lo que dijo, no, 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 sino porque se dio cuenta de que diciendo estas cosas públicamente le estaba entregando una salida al gobierno con la que tapar la inmoralidad y la desvergüenza en la que incurrió el gobierno ayer. Recordemos esto la próxima vez que el Partido Popular salga a recriminarle a Vox, ser la muleta o el mejor aliado de Pedro Sánchez, recordemos el día de ayer. Claro, es complicado sostener el argumento de lo intolerable que es difamar a los jueces alegando que tú siempre lo respetas cuando tienes en tus propias filas a gente como Monago que les atribuye el aufer o a gente como González Pons que se pone a hablar del cáncer que es el Tribunal Constitucional. Entre otras cosas porque te colocas en el mismo sitio que Montilla y los independentistas catalanes cuando hace 14 años salieron a las calles a criticar al Constitucional y señalar a los jueces que emitieron la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero sobre todo porque te desacreditas a ti mismo y te pones a la altura del gobierno de España y de sus socios haciendo justo eso mismo que hasta hace dos días era absolutamente intolerable. Claro, los socialistas están encantados, absolutamente encantados de que les hayan servido en las últimas horas en bandeja un argumento con el que dejar de hablar al menos por unas horas de Puigdemont y por supuesto están dispuestos a analizar sí, en profundidad, en mucha profundidad este asunto. Oscar Puente, ministro de Transportes y fino y avezado observador de la actualidad española. En todo este tema yo siempre me remito a la ley del embudo. Para el Partido Popular el Constitucional era FETEN cuando había un militante suyo de presidente y ahora ya no es tan FETEN. En fin, es una interesante forma esta que han escuchado de dar a entender que ahora en el Constitucional hay un militante de los suyos, de los del Partido Socialista. Pero fíjense, fíjense, si se han dado cuenta, qué bien se sabe Oscar Puente lo de González Pons y qué sobreactuadas dificultades tiene cuando le preguntan oiga ministro, que la semana pasada dijo usted que ampliar el terrorismo en la ley de amnistía era una línea roja y fíjese lo que pasó ayer, señor Puente. Y entonces ahí, fingiendo desconocimiento, hay que reconocer que el ministro de Transportes ha estado de Oscar. Mantiene que no se ha sobrepasado la línea roja en terrorismo. Ah, bueno, hay otro tema en este país. Fíjate que viene el ministro de Transportes a comparecer para hablar de infraestructuras y volvemos con el tema de todos los días. Mira, yo creo que lo que ha sucedido es bastante claro y yo creo que explicarlo sobra, las explicaciones sobran. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y otros tratan de evitarlo. Esa es la situación. Fíjese qué fino hila, ¿eh? Aquí tenemos a un ministro de España acusando al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sin nombrarlo, claro, de estar haciendo una investigación prospectiva para encajarle delito de terrorismo a Puigdemont y el reconocimiento expreso de que ampliando el delito de terrorismo en la amnistía lo que están haciendo es evitarle problemas a un delincuente fugado del que depende el gobierno. Todo esto en una frase tan corta. Qué bien lo resume Oscar Puente. A ver, la metáfora del traje hay que reconocerle al ministro que es buena, pero un poco de sinceridad, ministro. El traje a medida se lo están haciendo ustedes a Puigdemont. Y se están zampando sus líneas rojas, lo cual no supone ya a estas alturas ninguna novedad, porque forman parte esencial de la dieta de Pedro Sánchez y todos y cada uno de sus ministros. Pero la fábrica de argumentarios del Partido Socialista es extraordinariamente fértil. Y ahora, a arrodillarse delante de Puigdemont y hacerle una ley a medida de sus necesidades penales, es decir, un traje legal, se llama incluir cautelas. Son unos verdaderos genios. Pero se ha eliminado esa línea roja que usted decía que... No, no se ha eliminado, no se ha eliminado. Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias. Las cautelas. Las cautelas en realidad se llaman de otra forma. Se llaman los regalos a Puigdemont. En todo caso, el gobierno debería tener un poco más de calma. Un poco de calma, hombre. Porque esta investigación del tsunami democrático que lleva el juez García Castellón está en una fase preliminar de instrucción. Calma, tranquilidad. Porque puede suceder que en el Supremo no compartan el mismo criterio que tiene García Castellón. Y que concluyan en el futuro, en el Supremo digo, que no procede imputar por terrorismo a Puigdemont. Y entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Se va a poner a relaborar otra vez la ley de amnistía para no incluir estas cautelas de las que nos habla este fino jurista que es Oscar Puente? En el gobierno hay muchos finos juristas, hay otros. Miren, como ayer nos enteramos de que existe, por lo visto ahora, un terrorismo friendly, a María Jesús Montero le ha tocado esta mañana intentar responder sin titubear a la que es la pregunta del diásido en Telecinco. Pero entonces, ¿cómo se puede explicar a la ciudadanía, por lo que entiendo de sus palabras, que hay dos tipos de terrorismo? No, yo diría que lo que se hace es aclarar técnicamente que independientemente de que haya recaído o no sentencia firme, el terrorismo que supone violación de los derechos humanos se va a excluir de la amnistía. Es decir, que cualquier persona que tenga una condena de terrorismo por violación de derechos humanos o que tenga cualquier otro proceso abierto en este momento, en ese sentido, queda excluido. No haría falta explicarlo, pero a ver, el terrorismo per se siempre supone una violación de los derechos humanos. Andar haciendo distinciones es un poco arriesgado, digamos. Pero siempre supone una violación de los derechos humanos el terrorismo. Siempre esta distinción que ahora intentan hacer los socialistas solo porque beneficia a Puigdemont es tan exagerada y sobreactuada que desde luego canta la lengua. Claro que estando como estamos, conviene no descartar que Arnaldo Otegi ya esté pensando en que el gobierno tenga un detalle también con él. Y con los 200 asesinos que todavía están en las cárceles, no vaya a ser que ellos puedan encajar también en esta consideración de terrorismo amable y amnistiable en un futuro no muy lejano. Y por último, la otra gran pregunta del día. Bueno, el encargado de responderla no es ningún socialista, sino uno de sus socios más cercanos. Ha sido el portavoz de Junts, Josep Rius. Le han preguntado, oiga, ¿cómo han hecho para convencer al Partido Socialista? Porque yo creo que existe la ley de la gravedad y de alguna forma considerar terrorismo, por ejemplo, pues lo que es el derecho a manifestación, unas manifestaciones que se produjeron en el aeropuerto de Barcelona o en otras partes de Cataluña, como puede ser en la Junquera, desde nuestro punto de vista, es una aberración. Y de alguna forma, si se fijan, el mismo presidente Sánchez, ya hace unas semanas, pues ya dijo que él tenía serias dudas de considerar, por ejemplo, el caso de Tsunami Democrático como terrorismo. Y tiene razón, Rius. Se refiere a este pasaje que, por lo visto, solamente nos llamó la atención aquí en Esradio, este informativo a nosotros el pasado 21 de diciembre, y lo escucharon aquí, a esta misma hora. Fue cuando Pedro Sánchez estuvo en la radio catalana RAC1. Y le preguntaron al presidente si lo de Puigdemont era o no era terrorismo. En este país, desgraciadamente, hemos sufrido dos tipos de terrorismo. Hemos sufrido el terrorismo de ETA, hemos sufrido también el terrorismo yihadista. Barcelona también, desgraciadamente, sufrió ese desgarro. Y no creo que sean comparables. No creo que sean comparables. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues que no creo que sean comparables. Al escuchar esto, dijimos aquel día, a esta misma hora, que con estas palabras Pedro Sánchez le estaba echando un cable a Puigdemont, desautorizando al mismo tiempo al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Y un mes y tres días después, nos estamos dando cuenta de que este mismo argumento que utilizó Pedro Sánchez es el que está utilizando hoy, sacando a pasear el gobierno para responder a la pregunta del día. ¿Es que hay algún terrorismo que no respete los derechos humanos? Es noticia.